Bueno, buenos días, buenos días. Hoy es 5 de septiembre de 2018. Estamos en una audiencia prevista en el artículo 288 del Código Contencioso Administrativo Tributario en el expediente caratulado Consoli María Cristina contra GSEBA y otros sobre impugnación de actos administrativos. Soy el titular del juzgado del doctor Víctor Rocco Triunfetti y para el registro audiovisual les vamos a pedir que se presenten en ese orden. Mi nombre es María Cristina Consoli. Bien. Doctor Arturo Taboada. ¿Por qué? Parte doctora. Bien. Y llamo a Canelli por gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bien, bueno. Bueno, bienvenidos, buenos días. Una audiencia bastante sencilla. Yo siempre les cuento más o menos cuál es el diagnóstico de la causa en este momento, ¿no? Vamos a producir solamente prueba informativa, es lo que queda. Pero aprovecho para, como yo puedo pedir las explicaciones sobre el objeto del pleito en este momento, estoy viendo la causa, ¿no? Y acá hay un tema con la impugnación del acto por el cual se la desconvoca a usted, de la policía de la ciudad, que usted se impugna. Y yo tengo esta inquietud y le pregunto ahora a usted que ejerce la dirección técnica de la causa. Usted se impugna en el acto administrativo, pero la señora, cuando fue transferida, por lo que veo de la causa, se habría sometido voluntariamente a un reglamento o una ley, que es la ley de seguridad de la ciudad, que no cuestionó ni se ha cuestionado ahora. Y ese acto administrativo, en definitiva, se dictó en virtud de las competencias que prevé esa ley, ¿no? Que es precisamente la ley de seguridad 5.000... 5.000... 6.000. 6.000. 6.000. 7.000. 7.000. 7.000. 8.000. ¿Cómo yo puedo declarar inválido un acto de aplicación, un acto administrativo de aplicación particular, si no se ha cuestionado en el reglamento? O sea, en la norma general desde la cual ese acto emana o se funda. Bien. En principio lo que se impugna Es la falta La falta de fundamentación ¿Por qué? Porque en el resolutorio de ese acto El señor Ministro de Seguridad La desconvoca la señora Cuando no tiene Primero no tenía facultad Para desconvocarla ¿Por qué? Porque la señora fue convocada Conforme a la ley 21.965 Que es de Policía Federal La ley 21.965 de Policía Federal Es la ley para el personal de la Policía Federal Reglamentada por el decreto 1876 Dice que convoca El Ministro de Seguridad De Nación A propuesta de jefe de la Policía Federal Y desconvoca El mismo Ministro de Seguridad De la Nación A propuesta de jefe de Policía Federal Al producirse La transferencia El acto de transferencia Del personal de Policía Federal A Policía de la Ciudad La señora La señora fue desconvocada Por la facultad que le regía Al Ministro de Seguridad De la Nación No del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires La desconvoca Y la transfiere Cuando la recibe Policía de la Ciudad O sea, cuando la recibe El Ministro de Seguridad De la Ciudad La recibe en planta permanente Como personal No convocado Como personal activo Más aún La pone conforme El... No recuerdo El decreto O las cáusulas transitorias La 5688 En donde La nombra Inspector Con Estado Policial Con todos los derechos Y obligaciones Que le da La 5688 Hasta ahí Hasta ahí la escucho Bien Conforme eso La señora Comienza sus funciones Normalmente Y luego El señor Ministro de Seguridad La desconvoca O sea, perdón No tenía facultad Para usted La señora que era retirada Adquirió un derecho Digamos A ser personal activo Por el solo hecho De que la convocaron No No, no No es que la convocaron La transfirieron Sí Como retirada Perfecto ¿Y dónde te aparece? Digamos ¿Dónde se transforma Su situación de retirada En que ya no tiene más Esa condición? Al momento De que la transfieren Al gobierno de la ciudad No, pero La persona retirada Cuando yo la convoco La equiparo Para que tenga un cargo De actividad Y después la puedo desconvocar Digo ¿Dónde queda? Es que no tenía No lo puedo seguir ahí entonces Es que no A ver No tiene facultad El ministro de seguridad De la ciudad Para desconvocarla No tenía la facultad Pero si se nos da La ley De la seguridad De la ciudad No ¿No? Bueno ¿Usted quiere decir algo? Yo considero que Al ser transferida Como persona retirada Ya pasa a depender El ministro De la ciudad De la autoridad de la ciudad Por lo tanto El acto De desconvocarla Es legítimo Y emitido Por la autoridad competente Y dentro De las facultades Que tiene Con lo cual El accionar Al gobierno Se ajustó Plenamente A derecho ¿Qué ratifica Lo que dice La demanda? Exacto No, no Bueno Pero me gustaba Porque a veces Precisar un poquito Y escuchar más A las partes ¿No? Está bien Bueno Está clara Las posiciones Ya me quedan claras Vamos a producir La prueba Que es la informativa Y Hay unas medidas Para probar Los oficios Por favor Bueno Ahora va Él va a leer ¿Querés leerle Por favor? ¿Cómo queda? Igual Esto queda Esto se complementa Con el registro audiovisual Que ustedes pueden acceder Hoy o mañana Les vamos a dar Un DVD O si quieren Temprano Esa Un pendrive Y si no Lo pueden Esta tarde Ya mañana En el canal De juzgar Bueno Como medida Para mejor probar Que se dicta En uso De las facultades Atribuidas a los cuales En el artículo 29 Inciso 2 Apartado del código De rito Requierase Primero A la policía federal Argentina Que tenga bien Informar La situación De revista De la señora María Cristina Consoli Previo a su ingreso En la policía De la ciudad De Buenos Aires La fecha Y la normativa Por lo que fue llamada A prestar servicios Y a su vez Acompañen Su legajo personal Y cualquier otra Documentación De interés 2 A la policía De la ciudad De Buenos Aires Que tenga bien Informar Cualidad A la situación De revista De la mencionada Agente En el momento De su ingreso En dicho organismo Hasta el fin Librense oficios Con copia De fojas 1 3 vueltas Inicial Cuya confesión En el examen Se encuentra En cabeza De cualquiera De las partes ¿Estamos? Sí Esa es la media Para poder ver Después se provee Vamos a Antes de cerrar El registro De la policía Que quieren Hacer alguna Más En la cual Si me permite agregar algo Porque ahora La resolución ¿Cuál? La resolución ministerial Impugnada Impugnada A que Desaparecieron Los motivos Por los cuales Fuera convocada Los motivos Por los cuales Fuera convocada Había sido anterior Y había sido Policía Federal Tampoco podía conocer Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires ¿Cuáles fueron Esos motivos Para convocarla? O sea Hay En contexto Yo lo veo Hay algo que Este No termina De cerrar Una Un razonamiento Lógico Que pueda hacer Perder La estabilidad Que tenía La señora Perder El empleo Que tenía La señora En el desarrollo De sus funciones Pero en ese sentido El gobierno De la ciudad Tendría que mantenerla Ineterno Porque Es su autoridad Y no puede Desconvocarla nunca Entonces No necesariamente Bueno Igual Para mí está bien Ya está No, no Listo Por mí ya está Si no vamos a Si no vamos a Conversar un poquito Vamos a cerrar El registro audiovisual Van a imprimir el acta La firman Y damos por Terminada la audiencia Que sea La firma Ya está